Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Company of Heroes 3. Vamos a un Pre-Rexus 3 con los aliados esta vez. Hace rato que no lo usaba, así que veremos. ¡Los de la cabeza! ¡Está subiendo! ¡Bingo! ¡Fuelo aquí! ¡Vamos a la base! ¡MG, espera! ¡MG, sigue! ¡La arma de máquina heavy ha sido requisitada! ¡Machine Gun, ¡es un acuerdo! ¡Tenemos un par de armas de armas, así que esperando por hablar! ¡Vamos a la base! ¡Enroute! ¡Area secure, set up and stand by! ¡Malas, get in! ¡Machine Gun, Paratrox, underway! ¡Bingo! ¡Fuelo in! Heading back to base. ¡MG, waiting on you! ¡HMG, team deploying! ¡HMG, waiting on you! ¿Está puede atacar para adelante? ¡Si! ¡Para drops weapon, ready to go! ¡Defend our victory point! ¡We're losing it! ¿Debería sacar mortero? No, yo creo que uno de esto. Okay, meto etc... Dacy gun, listo... ... no, nos vemos conred toda su control! ¡Ótいて rédu�odem la bonita facultad!! ¡Vamos! ¡Defend este Bonitudeitsu de Buenos Aires, señor! ¡Como se dio! ¡iseen feu! ¡De una ruptura,emejada! ¡VL 티ónder愛 estadpidiar! Espancen mucho el 46! ¡Defend la recta! TainSef y"... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que investigar esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enerky forces are converging at a fuel point! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien! Vamos a retirarte un poquito. Necesito que te curies. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! let's spit this show on the road par hablanara tu newest Staff, estamos necesarios P-47, listo para arruinar el día de Jerry ¡Esto es todo P-48! ¡Suscríbete al target! ¿Dónde necesitabas un 30 cal? Voy a hacer esto, ¿sí? Lepicroup, estás conmigo Infantry, reportando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ disfruta de la Karen?! ¡Suscríbete al canal! Nar bote los flechos libres ¡Se escuchamos, cálculo Los Morales! ¡Ayámara 13! ¡Me un nuevo destination! ¡F eliminate control! ¡Esumuz sabros, chicos! Hablo de bosque! ¿Qué es eso? ¿Qué? No, we're out to show! 99 fighters here. What do you need? All last. Straight for target, dead ahead. We're done. Bingo fuel here. Heading back to base. Coming down the pipe. Tú ven acá, plis. We need a cash on this resource port, get it done Order's coming down the pipe Forward units report the crowds are down to 250 points Go 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 Air force is beginning reconnaissance The enemy is stealing our munitions Those dogs need some exercise, get going Commander, we're losing territory Move your asses, fire and move, keep that bar going Engineers looking for trouble He's dead Our opponent has fallen to 200 points We just got promoted Cover him Hold back, god dang it Be ready to move up We got our instead of out Get ready B-47 awaiting the target B-47 ready to ruin Jerry's day S.O.P. boys, strike that target Bingo fuel in, heading back to base The point bridge A fuel point is being lost Go pass it Terrorists can go nowhere fast Burn down, turn down We'll be open the target area soon You have command points, ready to spine ¡Ah! ¡Super nice! All right, skies are clear. Ready for orders. That's the signal. We're going in. Ain't no fuel here. Heading back to base. It's coming. The enemy's down to only 100 points. We have anti-tank crews reporting in. Money, money, money. So ready to go. Straight for target, then ahead. Rifles keep that formation. The crowds are securing our capture point. Bingo fuel in. Hedding back to base. ¡Suscríbete! ¡Mirgie, necesito 30 cal! ¡Dum, dun, 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 dun! ¡30 cal, ¡ready! ¡What's up? ¡Engineers, here! ¡Flex, roll, on the way! ¡Engineers, just move! ¡Big goddamn cover! ¡Heading to the location! ¡Get set to redeploy! ¡Enemy force is tracking on 25 points! ¡Suscríbete! Vale, me parece bien. ¡Está buenísima! ¿Será para qué no usaba esto? Hace un ratito... Son muy pesados, sí, los aviones, eh. Todavía no... No hay nada muy seguro como defenderse. Si te hacía unidades ante aviones, vienen soldados y te revientan. O tanquecitos livianos y te revientan. Interesante. Hace rato que no jugaba con esto. A ver qué ir probando más. Probablemente juegue una semanita con una facción, otra semanita con otra. Así vamos probando a ver qué tal están todas. Los británicos, sí. No hay caso a que me gusten. Desde que le hicieron el... El parche ese... El debuff. Los dejaron mal, mal. A menos que juguen en una 4 vs 4 o 3 vs 3. Ahí se pueden usar. Pero en una 2 vs 2... El 3 vs 3, a veces... Normalmente te revientan. Pero bueno... Será. De momento... No están nada de mal los aliados. Habrá que probarlos contra un equipo así full... Wehrmacht. Porque ahí ya cambiaría. Ahora, como eran dos África... El África Corsa al principio no tiene mucho como defenderse de la metralla. Pero bueno. Será. Eso. Lo vamos a ir dejando por acá. Ya saben, si les va a gustar dejar un buen like. Comentarios si quieren. Darle al botoncito de suscribirse que nos ayuda un montón. Y se agradece también un montonazo. Así que nada, nos vemos en la siguiente. No, ainten. Perfecto. Por su vez número 2. Tienes a entrer. Le trenchas del divertido. Tú puedes bajar los Послеs dopo. Se mira que juegas el día. Gracias por ver el video.